Por primera vez en España los ciudadanos comprometidos con el reciclaje obtendrán recompensas cuando reciclen sus latas y botellas de plástico de bebidas. Esto es lo que ofrece el novedoso sistema de devolución y recompensa Reciclos, desarrollado por Ecoembes. Ya está operativo municipios de tres comunidades autónomas y se espera que en 2021 llegue al resto de regiones. Pues Reciclos es un proyecto que en Ecoembes llevamos pensando durante muchos años. No era como hacer que el buen ciudadano que recicla cada día pudiera de alguna manera tener recompensas en torno a su buen hábito. Incorporando la tecnología móvil al acto del reciclaje, premia a los ciudadanos con incentivos que permiten mejorar su entorno más cercano. Serán incentivos medioambientales, por ejemplo, billetes de transporte, monopatines, alquiler de tiempos de bicicleta, todo siempre vinculado a la ecología y al medioambiente. Y también puedes apoyar causas, son incentivos colectivos. De momento ya se puede conseguir premios reciclando los contenedores amarillos instalados en la calle a los que se ha incorporado tecnología QR de una manera muy sencilla. No te quita más de un minutito, es bastante sencillo integrarlo en la rutina. Una vez coges el hábito es muy directo. Lo que tenemos que hacer es hacerle una foto al código de barras del envase. Cuando vamos a nuestro contenedor que hay al lado de casa, le hacemos también una foto a ese QR que está en el contenedor amarillo, esa información se vincula y nos da automáticamente reciclos. En los próximos meses se instalarán también máquinas de devolución y recompensa en estaciones de transporte público para que los ciudadanos puedan reciclar las latas y botellas de plástico de bebidas que consumen fuera de casa. Es importante saber que reciclos tiene un tope semanal, evitando incitar al consumo. Empezamos en Cataluña, acabamos durante estos días de ponerlo en marcha en Islas Baleares y en La Rioja. Y la idea de este año es llegar a siete comunidades autónomas en diferentes puntos. Y el año que viene, bueno, que reciclos sea una realidad y esté presente en todas las comunidades autónomas. Para hacer uso de reciclos, los ciudadanos de los municipios que tienen el sistema ya implantado solo tienen que descargarse la web app de esta tecnología 100% española y comenzar a reciclar con su móvil.